Momento de hablar de salud animal, vamos a hablar de nuestras mascotas, la importancia del cuidado de nuestras mascotas. Así es, salud animal y sobre todo lo que tiene que ver con la salud bucal de nuestras mascotas. Así es, para eso, bueno, nuestro columnista, nuestro invitado, el doctor Eduardo Peralta, está para charlar sobre esta cuestión. Salud bucal de las mascotas, atención, ¿eh? ¿Cómo estás, Doc? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Está bastante frío, ¿no? Está bastante frío. Frío, 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 frío. Vamos a hablar ahora de una enfermedad que es muy frecuente en nuestros animales, pero es muy poca detectada por los propietarios. Exactamente. Cada dos o tres años del animal empiezan a surgir estos problemitas. ¿Qué pasa? Los dueños los hacemos como, los propietarios los hacen como común, tiene ese arro el animalito, no pasa nada. Pero esto nos puede ocasionar serios problemas en la salud de nuestras mascotas. Así que hay que tener en cuenta, prevenir y detectar rápidamente algún problema en la boca. ¿Qué vamos a ver nosotros? Es que nuestro animal empieza con el enrojecimiento en las encías, mal olor, ha visto que dicen, tiene olor feo en la boca. ¿Qué aliento? El aliento. Empiezan a haber un sallo en todos los dientes, una placa bacteriana, mallón se le hace, mallón oscura, sobre todo la dentadura. Y esto nos está haciendo saber que está con una placa bacteriana importante y una enfermedad perinontal. Es que siempre, todos los años, es recomendable llevarlo una vez al año, más o menos, a nuestra mascota, a que le revisemos la boca al perrito. Es que es complicado de ser para los veterinarios. O sea, a la hora de un perro medio, medio, medio. Medio malo. En realidad, la boca, empezamos a revisarla desde cachorritos. Desde que empiezan a nacer los dientecitos de leche, hasta que se los elimina. Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando son cachorros, no terminan de caer todos y, bueno, pasa igual que el humano. Y empieza a crecer. ¿Tienen una dentición parecida a la del humano? Más o menos. Más o menos. Muy diferente. Es por el tema de la forma y a los caninos no se les hace caries como a los humanos. Claro. Por el pH de la saliva y por la forma que tienen los dientes y los premolares y los colmillos. Ajá. Y, bueno, por ahí empieza a crecer el diente definitivo sobre el de leche. Ajá. Porque no ha podido caer el de leche. Entonces, es fundamental encontrar esta patología para sacarle, extraer el diente a nosotros manualmente, para que pueda caer sobre, crecer en el nivel normal el diente definitivo. Ah, mirá. ¿Tienen qué tiempo de la mascota, del canino en este caso? A los tres meses, generalmente, empiezan a perder casi toda la dentadura de leche. Y empieza a nacer la dentadura definitiva. Y si no, después tenemos que poner ortodoncia. ¿Ortodoncia? ¿Te imaginas un perro con brackets? Claro, claro. Si no, de último un postillo también, ¿no? Se les hace, ¿no? Sí, en Buenos Aires hacen ortodoncia, están haciendo, sí, sí, sí. ¿Ortodoncia? Sí, ahí ha avanzado mucho el tema del cuidado de las mascotas. Y cada vez estamos haciendo, ahora, tomografías también para los... ¿Con los años pierden los dientes también, digo? Con los años van perdiendo piezas dentales. Bueno, esta enfermedad periodontal que estamos hablando, lo que tiene de malo, más allá de que va a perder las piezas dentales, porque empiezan a aflojarse, es que también pueden pasar bacterias y contaminar el corazón, el riñón, el hígado de nuestras mascotas y es una enfermedad fulminante. Por eso hay que prevenirla con tiempo y darnos cuenta. La prevención es, más que todo, el cuidado que hay que hacerlo, que vamos a tener una boca sana, vamos a ver los dientes blancos, brillosos, como de propaganda. ¿Y cómo se previene estas enfermedades? Vamos a prevenir con un cepillado dental. Cepillado. Hay que educar a los propietarios para cepillarlos. Hay unos cepillos que vienen en la veterinaria, que son como unos deditos, que los calzamos aquí dentro del dedo y, bueno, hay que acostumbrar a nuestras mascotas de cachorro a pasarle el cepillo. Ya está perdido. Yo ya no tengo cachorro prácticamente. Claro, ya está. Estamos liquidados. ¿Qué hacemos? Está complicado para bañarlo, pero imagínate ahora para cepillarle los dientes. ¿Es esto una vez al día? ¿Cuántas veces? Una vez al día es suficiente que se le haga. ¿Qué se le pasa? ¿Tiene una pasta o algo de eso también? Viene la pasta dental para perros, justamente, que sería como la pasta de los chicos. Viene saborizada, es para que ellos puedan, no les haga mal, digamos, no les caiga mal el cepillado, digamos, del gusto, les guste, y se dejen. O sea, que viene también para los bebés, digamos, también, como un dedal para empezarles a cepillar. Bueno, es algo parecido. ¿Algo parecido para los cachorros? Es algo para los cachorros, y bueno, ya seguimos de grande con ese cepillo, le vamos cepillando bien. La forma de la dentadura del perro es fácil llegar hasta bien al fondo, y bueno, esto sería una prevención espectacular que hagamos, y no vamos a tener ningún problema si hacemos cepillado diariamente a nuestras mascotas. A veces no se puede. Y después vienen productos como aquaden, que son productos que se le ponen al agua, también que le ayudan a la placa bacteriana, que son más que nada antisépticos bucales para combatir las bacterias. Y después tenemos unos croquetas que han venido, que se llaman dentactics, que le damos a las mascotas, y con la forma que tiene de estrella, tiene la forma justamente de la mordida del animal, para que vaya sacando el sarro que está depositado en los dientes. ¿Pero todo esto es preventivo? Ah, ¿puede sacarlo el sarro que tiene? Si se ha formado un poco de sarro, puede ir sacando. Ahora, si ya tiene mucho sarro, con esto no lo vamos a combatir. Bien. Y es necesario llevarlo a la veterinaria y hacerle una limpieza con el ultrasonido. Le vamos a hacer la limpieza y le vamos a remover toda la placa dental, y vamos a dejarle limpio la boca para que sigamos. Ya, pero una vez que hagamos esto, hay que tenerlo cada seis meses controlando. Bien. Y es importante también, digamos, que una sola persona sea la encargada de realizar, digamos, este trabajo, de limpiarle los dientes todos los días, con la confianza, con la mascota. No, lo ideal es que toda la familia esté comprometida. Que toda la familia. Sí. Hay que estar comprometida porque... Teoría, porque siempre uno... Siempre hay uno que se hace cargo, digamos. Siempre hay uno que se hace cargo. No, digo, por ahí, una raza un poco más complicada, esas razas peligrosas, digo, ¿no es importante que genere esa confianza con el animal de lo que le hace todos los días? Sí, 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 siempre el dueño, bueno, cuando sea grande el animal, que sea adulto, el dueño que lo maneje, lo sepa manejar, sea el que le haga la limpieza, los cepillados diarios. Claro, claro, claro. Ahí estamos cepillándole, ¿eh? Ahí estamos cepillándole a nuestra mascota en los dientes. Él está acostumbrado, se ve. Sí. Totalmente, se queda quietito. Te está enseñando la forma cómo hacerlo, ¿eh? En este caso tiene un cepillo más largo, que también vienen cepillos más largos, porque por el tamaño de él, el tamaño ya está grande, pero miren que él ya está súper acostumbrado, se deja. Así que, bueno, el ultrasonido es una herramienta fundamental en la veterinaria, también ahora como tienen los odontólogos, para hacer la limpieza dental. Nosotros contamos con el ultrasonido de la veterinaria y por lo menos, bueno, si ya tenemos la enfermedad periodontal hay que hacer la limpieza, remover toda la placa bacteriana y controlar cada seis meses. Seguramente una vez al año vamos a tener que hacer una limpieza. Ahora, por ejemplo, si hay un perro ya adulto y, bueno, por ahí le llevan como para que le hagan eso, y un perro que no está acostumbrado al trato, ¿qué hacen? ¿Lo cedan o qué? No, para hacer la limpieza dental siempre hay que ir bajo sedación. Siempre hay que cedan, claro. Sí, por el mismo caso que él se les molesta que trabajemos en la boca. Bien, bien, bien. Entonces podemos, como es, tiene una punta como una aguja, el ultrasonido, podemos lastimar si se mueve. Entonces tenemos que tratar que, bajo una sedación suave, pero es una sedación. Ajá, bien. Así que siempre hay que prevenirlo para no llegar a este punto. Me ha llamado, justamente me ha llamado de un domicilio, una clienta me dice que la caniche estaba sangrando por la boca, que no sabía qué le pasaba. Me mandó una foto, era una carnicería, era una cantidad de sangre. Así que me fui volando a verla y, bueno, la tuvimos que sedar porque era, vamos a la redundancia, era malísima la caniche, no la podemos agarrar. Ajá. Una vez sedada, bueno, hemos revisado la boca y tenía una enfermedad periodontal muy avanzada y un premolar tenía flojo por el cual se ha aflojado y por el cual estaba saliendo sangre, muchísima sangre. Ya había hecho el coágulo, pero hasta eso que he llegado había perdido bastante, sangra muchísimo las encías, más cuando está con la enfermedad y, bueno, obviamente la caniche blanca, toda roja la ve y se han asustado. No, me imagino. Pero todo esto ha llegado así porque no tiene una educación el propietario y muchas veces no sabemos detectarlo, o sea, lo hacemos como normal. Y no, no es normal, hay que tener cuenta y llevarlo al veterinario para que revisen la boca de nuestras mascotas. Sí, sí, sí. El moro, sobre todo el moro, el moro que es el más grande. El más grandecito, claro, ¿eso se da con el tiempo también esto de la placa bacteriana, digamos? Y generalmente de los dos años ya hay que empezar a revisar las bocas, sí. Cuando son los perros, bueno, los perros ancianos empiezan, si tengo una boca saludable, empiezan a caer los dientes. Es normal, es normal, va perdiendo sus dientes y, bueno, también cuando tengamos algún diente flojo es importante sacarlo porque si no produce muchísimo dolor y nuestro animal no va a querer comer. Mirá vos, qué detalle. Bueno, la verdad que sí, es importante toda esta recomendación. La verdad que sí. Bueno, para tener en cuenta, ¿no? Y entonces, para prevenir, están estos productos, bueno, comerciales, digamos, estos dentacticos, ¿no? Vienen muchos productos comerciales de Dentactics. Y bueno, vamos de nuevo a la mítica leyenda del hueso. Ah, eso, es verdad, es cierto, eso iba a preguntar, ¿es cierto eso o no? La mítica leyenda del hueso decía que comía hueso que tenía los dientes limpios. En sí es verdad porque al raspar el hueso se va limpiando los dientes, pero bueno, ahora vienen tantos productos que hay que, hueso no. Sí, está bien, está bien. Mirá vos, eso se decía antes, ¿no? Claro, el hueso y listo. Favorecía, digamos, la dentadura del hueso. Favorecía el hueso, el popular oso buco. Claro. Que come el animalito que le dejaba blanco los dientes, tiene los dientes blancos. Sí, pero bueno, ahora hay tantos productos que vienen, vienen palitos, vienen unos huesitos de cuero, que no le va a hacer el daño que le puede causar un hueso a hueso. Ah, mirá. Así que sí, hay que prevenirlo, controlarlo. Dentro de todo, ábranle la boca a nuestra mascota, más que para que él esté familiarizado, que juguemos con su boca y veamos la boca. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Porque acuérdense que él, generalmente, viene a darnos besos nuestra mascota. Claro. Y siempre sentimos el olor feo de la boca. Bueno, ellos tienen bacterias en la boca, nos pueden pasar alguna bacteria, así que hay que tener cuidado también con eso. Ah, ah, eso es un detalle. ¿Contagia eso también al humano? Algunas bacterias, cuando está con la enfermedad avanzada, puede pasar al humano. Así que hay que tener cuidado, por eso hay que tenerla limpia en la boca del animal, y bueno, para la salud nuestra y por la salud de nuestra mascota. Muy bien, muy bien. Muy bien. Doc, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, el doctor Eduardo Peralta con nosotros, entonces, médico veterinario, hablándonos acerca del cuidado, de salud bucal de nuestra mascota, ¿no? Salud, sí, la verdad que sí. La verdad es que es bien tener en cuenta todos estos aspectos. Sí, sí, sí. Así que ahora a empezar a lavar los dientes. ¿Lo tenés al lado el perro? Ahí nomás, le abrís la boca, fíjate. Bueno, por ahí algunos detalles que por ahí pasan inadvertidos. Si tiene mal aliento, también. Directo al veterinario. ¿Ah?